Gracias amigos por estar en sintonía, tenemos noticias de último minuto sobre lo que sucede en la frontera de Colombia y Venezuela. Nicolás Maduro está temblando en el Palacio de Miraflores luego de enterarse que aterrizaron aeronaves F-16 en plena frontera de Venezuela y Colombia. Luego del ataque registrado hace 48 horas en la frontera de Venezuela con Colombia, en donde se emplearon artefactos explosivos, ráfagas y amatrelladoras para atentar contra uniformados colombianos, ahora la fuerza de los Estados Unidos ha aterrizado en Colombia varias aeronaves F-16. En la reunión operacional realizada con los comandantes regionales en Colombia, luego de terminar esa reunión se realizó una revisión de la situación de lo que estaba sucediendo allí y Colombia ha ordenado el fortalecimiento de las operaciones militares enviando a varios militares más hacia dirección de la frontera en donde estos grupos subversivos que están bajo la tutela de Nicolás Maduro estarían amenazando a los poblados y las poblaciones en Colombia. Se está incrementando la cantidad de operaciones conjuntas que llevan a cabo los miembros del Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. Todo esto en las áreas de la frontera para fortalecer el control del paso de estos irregulares que han estado amenazando, por supuesto, al gobierno de Colombia. Entonces han solicitado ya una ayuda a los Estados Unidos y es por eso que habrían aviones que han estado aterrizando, aviones de combate que han estado aterrizando cerca de la frontera de Venezuela en Colombia. Los analistas estratégicos indican que la llegada de estos aviones a Colombia corresponde a varias posibilidades, entre esas que Nicolás Maduro sea detenido, ya sea por la Corte Penal Internacional o simplemente porque han evidenciado que existen amenazas en contra del gobierno de Iván Duque y, por supuesto, esto no lo pueden permitir. También existe una posibilidad de que la detención sea por los lazos que tiene Nicolás Maduro con Alex Zapp y las confesiones que se habrían adelantado. Porque recordemos que gracias a Zapp, Nicolás Maduro se benefició de una red de empresas fantasmas en donde realizaban importaciones ficticias y así se manejó en miles de millones de dólares. De hecho, Alex Zapp tiene una fortuna más o menos entre mil millones de dólares repartidas todavía en muchos lugares y de ahí, por supuesto, que una gran parte le corresponde a Nicolás Maduro. Entonces, una vez que se den todo este tipo de confesiones de Alex Zapp y también del pollo Hugo Carvajal, entonces Nicolás Maduro simplemente está tratando de realizar algún tipo de distracción y lo está haciendo a través de los grupos rebeldes que están en las fronteras, pero ahora el asunto se complica porque los Estados Unidos está allí y ya Nicolás Maduro no sabe ni por cuál razón ni por dónde lo van a atacar. Ya tiene a dos testigos de la DEA listos para acusarlo. También está la Corte Penal Internacional. Se cree que los diálogos en México aún mantienen una especie de estrategia de trampa que le quieren hacer a Nicolás Maduro, pero eso dependerá mucho también de que Jorge Rodríguez y la oposición se presten para eso. Eso lo vamos a estar mencionando más adelante, pero aquí también hay otras razones. Hay estrategas militares que señalan que se estaría dando también una orden de conducción de parte de la Corte Penal Internacional para detener a Nicolás Maduro con ayuda de Colombia y los Estados Unidos. Duque, Iván Duque, es el principal impulsor de la investigación por los delitos de lesa humanidad que realiza la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro y de sus secuaces. Ya se han realizado varias evidencias y por supuesto que aunque se haya salido Argentina de las acusaciones de la Corte Penal Internacional o que Perú vaya a eliminar el grupo de Lima, sabemos que todavía queda Canadá, Colombia y muchos otros países que ya han dado de todas formas su denuncia a la Corte Penal Internacional. Así que no hay nada que se pueda echar para atrás. Hay un escuadrón con Poleto ahora mismo en la frontera que está compuesto por varias naves y que estarían en el Comando Aéreo de Combate ubicado en Río Negro, al noreste del país de Colombia. Estos casas de combate forman parte de lo que sería un contraataque a Venezuela luego de que encontraran evidencia de que lo que ha sucedido en la frontera de Venezuela con Colombia fue planificado por el dictador Nicolás Maduro. Esto es una operación estratégica militar que se realiza según los estándares de la OTAN, una organización de la cual Colombia es socia global junto a los Estados Unidos. Los F-16 son modelos de aviones de combate supersónicos que incluso se estaría pensando que van a ser aviones que podrían estar comprando Colombia para reemplazar a su fuerza aérea colombiana. Ellos hace rato han querido reemplazar su flota de aviones Cafir, pero por supuesto que hay mucha incertidumbre de que esto esté sucediendo justo cuando hace 24 horas atrás hubo un saldo de 5 bajas en Colombia por estos grupos patrocinados por Nicolás Maduro. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Colombia calificó el hecho como un acto de temor, un acto cobarde y que la alianza entre el ELN y las disidencias de la FARC estarían planificando otros actos desde Venezuela en contra de Colombia, poblados de Colombia, también del ejército colombiano, e incluso están en contra de la democracia de Colombia. Entonces, todo esto se está formando como parte de la orden que se impartió para lanzar una ofensiva conjunta entre Colombia y los Estados Unidos contra estas estructuras criminales. Por supuesto que hay muchas bases en Colombia, pero cuando se busca fortalecer este tipo de acciones de inteligencia, se busca entonces ayuda inmediata de los Estados Unidos y ya, por supuesto, la administración de Joe Biden en varias ocasiones ha dicho al propio presidente Iván Duque de Colombia de que pueden contar con ellos. Vamos a ver que en la implosión en contra de Nicolás Maduro, el epicentro va a ser Colombia, va a ser la frontera. Desde allí, desde Panamá, probablemente desde otros países cercanos también y países que están en el Atlántico Norte, muy cerca de las costas de Venezuela, es que se haría cualquier tipo de acción. Ya no estamos hablando solamente de que Nicolás Maduro está temblando porque Estados Unidos va por él, no, sino que también la Corte Penal Internacional podría estar dando ya algún tipo de señal. Y acuérdense que si quieren ir a buscar a Nicolás Maduro, no van a anunciar una detención. Aquí hay un apoyo militar de parte de los Estados Unidos que se da en virtud de las estrechas relaciones que manejan estos dos países, ¿verdad? Colombia y Norteamérica, y que tienen que ver, por supuesto, con sus intereses de democratizar toda la región. Se va a buscar fortalecer acciones de inteligencia y van a anticipar cualquier tipo de acciones que quieran cometer estos grupos rebeldes que se esconden en Venezuela. Nicolás Maduro tiembla. El apoyo militar se está dando y estarían realizando algún tipo de contraataque, ¿verdad? Contra Nicolás Maduro porque no se puede dejar que cada dos días ahora exista algún tipo de evento en donde siempre están tocando, realizando situaciones de temor en el territorio fronterizo, más que nada en Colombia, contra el ejército colombiano, contra la policía colombiana, contra todo lo que tenga que ver con Colombia. Recordemos que ya hay evidencias, Iván Duque las ha dado, de que han querido hacer algún tipo de daño tanto a su helicóptero como otras situaciones que ya están presionando mucho a Iván Duque a tener que actuar. Y simplemente la parte buena aquí es que Estados Unidos va a ayudarlo, pero al final esto va a ser algo más que nada unilateral de parte de Colombia en contra de la Venezuela de Nicolás Maduro porque si no lo puede detener Nicolás Maduro, que no lo puede detener obviamente y por eso Padrino López sale a excusarse, igual el nuevo canciller que tampoco funciona para nada como el anterior, solamente están ahí para enviar comunicados y desmentir algo que todo el mundo sabe. Nicolás Maduro está violando la resolución 1373 y está por supuesto albergando a grupos que solamente sirven para desestabilizar la región. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.